Con torres, jugando normal, a treshardarlo, a ganar... Nada, a treshardarlo tampoco. Bueno, a treshardarlo tampoco, pero... Quizás hay un time... Voy a contar yo después cuando terminemos. Digo, a ver si hacemos World Record sin querer, ¿sabes? A buscar goditos, ¿no? A ganar, a dar espectáculo, ¿no? A dar content. Yo estoy malito y tú vienes de tener 20 horas en dos semanas, o sea que... Bueno, y esta es mi primera del día, ¿eh? ¿Cómo va, no? ¿Para esta es la primera ronda? Imagina. A ver, este tío... ¿Cómo estás? Afuera, tío. Ah, no, vaga. Qué bueno soy, bro. Qué bueno, qué bueno. Con retos. ¿Hacemos con retos o qué? Vamos a ver. Claro, vamos a intentar. Vamos a dejarlo en el aire. Puede que sí o puede que no. Vamos a intentar. Si no, pues normal, ¿sabes? Ya está. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo ni los retos que había. Mira, era. Flip reset. A ver, dodge. Sí, pero es que vamos los dos con el Fennec. Ya. Ya. Y yo no estoy muy por la hora a la hora de sacarme cosas, ¿eh? Mira, tú ya tenías el reset. ¿Eso cómo se cuenta? Eso como nada. Como absolutamente nada, ¿no? Como absolutamente nada. Raúl. El reto es ganar. Buen reto. Bueno, es una parte del reto. Eh, eh, un Spanish y todo. ¿Quién se va? ¿Quién se creen? Lo que voy a... Lo que sí que creo que voy a hacer es... ...cambiarme el botón de derrape. No, esa bacha se ha dado. No me gusta. No me ha metido. Me ha metido porque he hecho prisma, de verdad. Bueno, me da que eres un portero nato, ¿sabes? A ver, puedes meter si quieres, en verdad. ¡Papu McQueen! Me da por el Prime, guapetón. El sorteo de subs de Twitch no lo he hecho, ¿verdad? Se me ha olvidado. Hice el de YouTube, pero no el de Twitch. O sea, el de Twitch, perdón. ¡Qué parada, ¿no? Esa ya no. Me da por el Prime, guapetón. El reto es que no os meta ningún gol. Pues he ido tarde, ¿eh? He ido tarde, no cabe duda. ¿Para ti? También te digo, para hacer la primera ronda estos, como que muy pesados, ¿no? Sí, sí. Hace tiempo que no encontramos unos pesados como estos. No cabe duda. Esto es verdad. Este torneo lo vas a grabar. Sí, lo estoy grabando ahora mismo. Ah, lo voy a grabar. Está ahí como backup plan, ¿vale? En plan, mi idea... ¿Tú vas a jugar 2S después? No creo. Estoy bajo, ¿eh? Un ratito. ¿De qué? Que estoy bajo de puntos. No sé, dos mil pedados estaré. En verdad no me acuerdo. A ver, exclamación rank. ¿Alguien puede poner exclamación rank? Esto es para un vídeo. Puede, no lo sé. Yo lo estoy grabando por si acaso. Lo tengo, a ver. Es que no lo sé. Es que no estoy jugando casi, bro. El juego que fue en stream ya está. Grande, papu. Dos mil treinta y cinco tengo. Pues saco uno, ¿cuánto? ¿Cuántos tienes tú? Dos mil ciento algo. Joder, ¿y tú? Pues entonces no, ¿eh? A ver tú, ¿cómo has jugado? Yo no has jugado tú. No, no. ¿Cómo he jugado? No, como he ganado. Espectacular. Es que no gano. ¿Ves? Claro. Me pica la nariz. Corre este carrera. Así es, doña. Esquivo, esquivo. Un poquito. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Tranquilito. Saku siempre viene y dice, hermano, estoy tribueno. Te lo juro. De verdad, ¿eh? No hay día que no diga eso. Hermano, pero este tío tiene una autostima espectacular, ¿eh? Sí. Mira que fake. Bueno. El fake ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí. Por cierto, hay que a partir de ahora ponernos unos horarios para empezar, ya sabes. Eh, sí. Tú dirá. Pues nada, por mí como si vamos todas mañanas, yo que sé. Hacemos de once algo. ¿Todas mañanas? Sí. A ver, para mí mañana es once, ¿sabes? No sé. Tipo, yo que sé. De doce a dos. Y a las dos empiezo directo. Por eso te hago. A ver, soy andaluz, ¿eh? Yo catalán, ¿y qué pasa? A ver. Andaluz sigue a levantarse pronto, mamá. ¿Pronto de asunto, hijo de puta? Tío, rule one. ¡Rule one! Allá voy, en mi momento. Mira. No, no me ha dejado hacer un bris y pase el gol. Qué bien, qué bien. What the fuck te pone? Espera, espera. Bro, que no me dejan hacer un bris y fake, bro. Qué bodazo, hermano. Sí. Sí. Ah, Taunar. ¿Cómo estás? Vale, vale, vale. Que metan una dical de la guardia civil, ¿cómo? No lo veis. Claro, ahora votamos. De buena pa. No, lo que yo sé es que han metido... Es una fucking dical de él. Bayer Munchen, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, han metido dicals de... A ver, han metido un pack. De la Bundesliga. No puede haber... Son en Alemania. No puede ser... No podía ser en... De la Liga, ¿no? Y poner el Giron ahí. El Girona ha puesto un tip poniendo que está buscando creadores de contenido. Es que yo creo que no voy ni a aplicar. Porque es que... A ver... Yo no quiero ser... Yo no quiero entrar en un club de creador de contenido. Yo quiero entrar de jugador profesional de Rocket. Y no creo que tenga un presupuesto para ello. Pues nada, primera partida ganada del torneo ni tan mal. Si no, no lo jugaba. Eso lo juego porque... Pues porque sí. Porque... Porque sí. Porque tengo que clasificar más mensuales de alguna manera, ¿no? Si no lo juego, no puedo clasificarme. Que eso ya estamos hablando de 100 y pico euros por persona. Que eso, eh. Si no lo juegas, no te metes, eh. Claro. And the godkiller. Tiene pinta que no va a haber Chavents ni hostias, eh. Oigo. Esto que acabo de dar, ¿no? Me da por gusto. Sí, para mí. Pero qué coño es eso, tío? A ver, me estoy acostumbrado al Fennec. Pero, ¿cómo es posible que un pase a mí vaya raso va de otro lado? Es para ti, es para ti. Es para ti. No quería. Vale. Me he seguido arriba. Quería hacer un bote pronto para arriba, ¿sabes? Típica corrida así de córner. Yo te iba... Yo te iba a decir... Hostia, nos lo han metido. Yo te iba a decir... Ah... Bro, sí. Yo creo que no es el coche, eh. ¿Para qué te lo hagas así? Yo quería hacer eso. No quería hacer eso. Hay muchos mexicanos aquí en mi chat, eh. Soy mexicodobler. Qué bien me he caído mexicanos. Toqueo. ¿Tokeas? Claro. No, estamos hablando de que vas a ser fenex player como yo ahora. Estoy, estoy de ahí viendo. Estás testing limits, ¿no? Testing limits. Pero yo sigo creyendo en el sistema. No, sigo creyendo causas. Que te gustan las cosas largas, ¿no?, como el dominos. Ya, hay esas cosas así, esos botones. Bueno, me ayudas que no tengo gusto. Es como la paro. A ver. Que bien, que bien. Mira pinch. ¿Has visto el nombre de tu equipo? Sí. Que bien, ¿eh? Vamos a decir que ha hecho pinch. Va a llegar él, ¿no? Estoy creyendo que, bueno, el dominos. No, no, se te ha terminado, Ronnie. Que bajo estás. Me limitas. Estamos en torneo. Pero bueno, si estoy bajo en ranked también, así que. Algún día de estos me pondré ahora a grindear. Pero es que ahora mismo me apetece cero porque es que no hay torneos. Están en mundiales, ahora habrá off-season. Pérezota, venga, quita, coño, anda. Oye, quita. Menchito. Tuya, bro. Lo has empujado perfecto para que yo te has llegado, mira. Lo he planeado. Tuya, bro. Open. Madre dios. ¿Dónde le has tirado, tío, eh? O sea, no, ya soy portero. Madre mía. Ese tío de lo que no es portero. Hostias. A ver, vamos, hoy menos mal. Aparte me quiero cambiar un control y demás. Estoy contra Dorito. ¿Cómo? Esta adopción va... Va a llevar un tiempo. Me da a mí. ¿Dejas? No. Mira esto. No, es que eres un tocahuevos de cojones, tú. Sí, por favor. Síguela, cabrón. Qué buena, qué godazo, cabrón. Nada, tío. No, cada uno con... Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no podemos decir? Increíble. Lo hacía mi profesora de castellano. Y siempre decía... No me gusta esta respuesta, pero te acepto pulpo como animal de compañía. Y digo, qué bien. Qué bien, qué bien me cae el pulpo. Qué bien. Me da pereza poner algo. Un mes para el plan azul, marví y demensa, porque no me invitaron a Malaga. Si no fueron a Malaga, cabrón. Fueron a Granada. Es pa' vida. La doble para el prime. Puta, eh. Podéis a confundir a Malaga, fui yo. Pues porque está guapo tenerlo, ¿no, papu? Porque yo tengo compañía de los que agarraron a Complexity. Yo me lo apuesto porque se había visto el torres. A ver, es que está dedicado, os lo digo ya. A ver. Estoy intentando adaptar al Fenex, ¿vale? Porque, bueno, últimamente todos los jugadores llevan el puto Fenex. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Y no tenía ningún prese así que diga yo, buah, este prese está guapo. Entonces, vi la dedical de Liquid y digo yo, buah, está guapa. Está guapa, está guapa. Yo por eso me la compré hace ya un tiempo. Claro, pues yo me la compré ayer porque estaba a 200 créditos, la han basado. Hostia, es verdad, yo me quiero comprar una. Ahora me la compraré. No me acuerdo cuadera de la que me iba a comprar ahora. ¿Cuándo me iba a comprar, bro? No me acuerdo. A ver, Complexity creo que era. Falcons ya tengo las dos. A ver, Falcons está guapísimo. La visitante. No, es un Ice in the Bains este tío, ¿eh? Me roba el bus. Mucho texto torres te ponen por aquí, ¿eh? Madre. Ah, la de Zenji, es verdad. La de Zenji está guapa, ¿eh? A mí me gusta. Venga, va, venga, va. Se mueve rico, ¿eh, Jack? Ah, va, literalmente hay que ir a comprar la camiseta de Croacia. Pero ella, ella está. Que valeado de nada, tú. Si, a lo mejor me viene con esa frase. ¿Cómo se llama tu profe? A ver si es el mismo tú o la misma. Bueno, en mi caso era una profesora. No, un. ¿Ves? Bueno, gracias por el Prime, que no te lo he dicho. Te he insultado, pero no te lo he dicho. Gracias, tío. Vamos, Faque. Vamos ganando solo un gol, ¿eh? Habrá que meter, ¿no? Claro. Pues esta vez no voy a marcar, ¿vale? Porque me ha dado pena. Pero cuando streame a Torres, buena pregunta. Muy buena pregunta, de hecho. La de Oxigen es guapísima, yo ya tengo una de Oxigen. Muy buena la pregunta, lo que pasa es que no tengo respuesta. No se puede. ¿Por qué no tiene respuesta? Que no se, ¿no? Te he dejado el boost. Es que tengo, esto es Madridito. Esto es Madridito. Gracias. Tengo la palabra de garganta. Me meten, ¿eh? Cuidado esto. Qué bien jugada, chavales. GG. Es darme un botón a hacer stream. Hombre, ya. Darme un botón, ya. No es tan fácil, ¿eh? Matilda, a mí se llama Eva. No lo veo. Podría hacer stream de mi camino a la estación, ¿no? Debe ser un Fennec player. Momento Fennec negro, silencio. Espera que me lo tengo que poner. A mí sí, a mí sí, a mí sí. A mí sí me ha dado. Está en la tienda, chavales. Código está que reele. Código está que reele. Bueno, hice una basofía. A ver, está bien, pero va un poco más tanque. Al menos bajo mi parecer. Pero, a ver, depende de la Dical también, ¿eh? No, qué bien que vaya un poco más tanque, ¿no? Entonces, mientras más tanque, mejor. ¡Ayuda! Utilidad, hombre. ¿Cómo me da medio que mete un godazo, eh? Me han dado que agarro lo imposible. ¿Izquierda? A ti que va. La otra, chetillo, sol. ¡No! El Fennec negro es la clave, ¿eh? ¡Pajeot! El Fennec negro es la puta clave. Tú eres el mejor coche del juego. ¡No, no, no, no! Anywhere we go. ¡Hostia, vaya kickoff he hecho! Quiero disculpar a la afición. No, badunes hasta que, ¿eh? Que me tengo que sacar vídeo. Eso no va a... Mal kickoff mío, tío. No, es mal, mal. Es por mierda, directamente, ¿no? ¡Vaya, guarda! ¿Has visto? Cositas que tiene uno, chavales. ¡Arriba! ¡Chuta! La victoria es tuya. Ha hecho prisa. ¡Ay, porque tú que has dado! Y esta se tira. ¡Apartense! Mira qué toque. Tampoco ha sido nada de otro mundo, la verdad. ¿Pasas es tuyo? ¿Para mí? ¿Para mí? Sí, sí, enfrente, enfrente. Hago sealing. ¡Mierda, tú! Quería meter un toque fuerte. ¡Métela! ¡Ay, se la para, cerdo! ¡Ego de ego! Yo no llego, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, era... Podría haber hecho algo mejor, ¿eh? En verdad, pero digo... No, no, no. Mi toque ha sido, merdón. Porque es que... ¿Ves? No me acostumbro. Llevo nada. O sea, llevo un día. Intentando. Claro, es normal. Un día, tal. Pero... No es tiempo suficiente. No cabe duda. Pero duro esto, ¿eh? O sea, no le puedo dar fuerte... En plana de fuerte. Y cuando lo quiero dar flojo, no le doy flojo. Y ahí le doy una mía. Pero la torta se me ha llevado el rubi este, ¿eh? ¿Para ti? Vale. ¿Estamos bien? Medio de nuevo. Perfecto. Espérate, que tengo un tío aquí. Once again. Mira esto. No, no, me lo follo. Folladón. Es grande ese tío. El Fennec Nero es el mejor coche del juego. Me la vas a dejar a la derecha, ¿vale? Que me la pones a la derecha, dices. A ver, te he dicho. Me la vas a dejar a la derecha. Ah, pues te he entendido más. Bien, me he ido a por gusto. Claro, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo he visto ya. También te digo que lo has dicho cuando yo ya había empezado el saque, ¿eh? Puede ser, puede ser. Qué bien, qué bien. Se la come. Me he tirado, ¿eh? No sé si te has tirado. Tú he escuchado un coche. Buah, qué godazo vas a meter, cabrón. Vaya mierda, un cabrón. No te noto flojete, ¿eh? Mecánicamente no te noto un point. No, mira que ayer he estado bien. No, ayer. Ayer, sinceramente, he estado on point. Ayer he estado fresh. Qué bien, qué bien. Uy, cago de la puta. Creo que llego. Lo que va a tú. Nos tiramos, cara. Nos tiramos, claro. El Fennec. 0-0, no llego. Open, open. Qué bien, qué bien. Con el Fennec. Lo que sí que me sale muy bien. Que no me sale tan bien con el Dominum, ni de coña. Con los Ritz. Hombre, es que con el Fennec. Con los Ritz de para esa. Es típico que tira ahí y marca un clipazo, ¿sabes? Yo creo que es un poco rayada eso tuyo, ¿eh? No, no. Porque eso es saber verlo, ¿no? No tiene nada que ver el coche. No, 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 no. Tiene muchísimo que ver el coche. Ah, vale, vale, perdón. Pues la hitbox. La hitbox, sí, ¿no? Pero un rebote o todo eso, ¿no? No, no, claro. En plan, si por el rebote o no. ¿Cuál digo hasta que real, eh? ¿El Fennec negro? Si la cosa es que salga el toque así, ¿sabes? Izquierda. Vale. Joder, lo ha visto tú. Badones al 10, ¿eh? ¿Quién al 10? Yo. Yo en medio. Por badones al 7. Hombre, no. El 24. El 7 eres tú, ¿eh? 24. 24, dorsal de centrocampista jugón. Yo te veo más como pivote, ¿eh? Medio centro ofensivo, claro. Pues mira esto. Estoy ya. ¿Qué más que me has letado tú? Tomato. ¿Te la come? Vamos a ver que llego, no llego. Me la pasa. Te menean. Voyan. Las bloqueas. Cojo este bus para que tú no tengas. A ver. ¿Qué te da? Claro. Toma. Ah, bueno. ¿Han visto? No se esperaban, ¿eh? Con el culo, ¿eh? ¿Ha sido? Hasta luego. Mi planeta me necesita. Buenas. Me ha robado el boost. Quita, coño. Lo he matado, ¿eh? A ver, es open si quiere meter. Si va a Stryker, mete. Qué godazo, cabrón. Hombre, Bicotriu. Tres años suscrito. Un aplauso para Bicotriu. Cap, 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 cap. Grande. Buenas, Pedro. Y ganamos. Qué bien, ¿no? Fenex negro, on point, ¿eh? Mira, mira. Enséñame la panza. Gracias.